La Casa de Día del Sistema Estatal DIF abre sus puertas el día de hoy para todos los adultos mayores tlaxcaltecas. Este nuevo programa pretende contribuir a la atención integral del adulto mayor, optimizando su nivel de independencia y de autosuficiencia en todo lo relacionado con las actividades de la vida diaria. Se ha preocupado por abrir un espacio en donde el adulto mayor es tomado en cuenta. Y los adultos mayores son los que en parte me impulsaron a seguir trabajando para llegar a tener la oportunidad de servirles y de hoy abrir estas puertas para que ustedes estén en unas mejores condiciones. Se estima que en Tlaxcala hay aproximadamente 145 mil adultos mayores de 65 años y más, quienes podrán acceder a los servicios que ofrece la Casa de Día del Adulto Mayor del Sistema Estatal DIF. Agradecemos a las dos a la apertura de programa y apoyos que desde su corazón son pensados para nosotros y gracias por este espacio en el que nos podemos sentir aceptados, atendidos y felices. Esta mañana me da mucho gusto que todos los compañeros del DIF estén entregando su amor, su tiempo, su dedicación, así como todos nosotros, para que hoy se inaugure la Casa de Día del Adulto Mayor, en donde muchos adultos podrán venir de manera gratuita a poder tener actividades, a ser cuidados, a tener nuevos amigos. La familia CEDIF es consciente de las necesidades de atención específica de este sector de la población, por lo que tenemos el firme objetivo de promover su integración en la sociedad, contribuyendo a la creación de una cultura de respeto y trato digno. Poder cuidar de nuestros adultos mayores que bien lo merecen y que dieron ya su vida por este país. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias. Gracias.